de Analia Rodas, nuestra compañera Judith Colexa está trabajando desde allí. Judith, estamos contigo. Gracias, Amali. Para el efecto fue traído nuevamente la única persona detenida hasta el momento, Fernando Rodas, de 28 años, el hermano de Analia y principal sospechoso de su crimen, más aún teniendo en cuenta su confesión de manera extraoficial que se dio durante las últimas horas. Hoy él habría proporcionado nueva información sobre dónde habría ocultado el celular de Analia Rodas, que fue clave para llegar hasta aquí ayer y obtener el resultado del hallazgo de los restos óseos de la misma. Sin embargo, ayer él dio la información de que supuestamente el celular de Analia estaba impregnado por su cuerpo, que él lo enterró en el patio trasero de la vivienda, casi de manera superficial, pero hoy cambió otra vez su versión y finalmente terminó diciendo a los intervinientes, pero en sede policial, él se presentó ante el Ministerio Público, no declaró, se abstuvo y en sede policial dijo dónde finalmente ocultó el celular y estaba en una pequeña fosa, al costado de la fosa donde se encontraron los restos de Analia. Allí él habría enterrado el celular que previamente procedió a quemar para poder ocultarlo en ese sitio, un hallazgo que se terminó dando hace instantes aquí nuevamente, en la vivienda ubicada en el barrio Achucarro, de la ciudad de San Antonio. De a poco va culminando el procedimiento, porque el objetivo ahora es reunir la mayor cantidad de evidencias posibles para contrastar con la versión que dio hasta el momento Fernando Rodas, que no es muy convincente teniendo en cuenta que entran muchas contradicciones, según lo que ya nos estaba mencionando los fiscales que atienden la causa, y más aún porque él no prestó ninguna declaración hasta el momento de manera oficial ante el Ministerio Público. Todo lo que él menciona lo hace en sede policial y es por ese motivo que hoy regresan al sitio. Allí repasamos con usted las imágenes, incluso tomadas de lugar. Acá estamos viendo que lo que quedó del celular de Analia, que fue incinerado, ya está siendo retirado en esta bolsita de evidencias del Departamento de Criminalística, de la Policía Nacional, que va a ser llevado también para ser peritado. Todo esto, en cuanto al procedimiento, se desarrolla de manera paralela a lo que ocurre también en la muerte judicial, cuyos resultados ya se tienen también de la necropsia. Vamos a hablar acá con el fiscal, que lo tenemos todavía, Lorenzo Lescano, antes que se retire, para que nos dé más información. Fiscal, un momentito. Un ratito, fiscal. Estamos en vivo para Canal 9. Un ratito, fiscal. Un ratito más antes que te retires. Con respecto a lo que queda por hacer ahora, ¿ya tienen ustedes el resultado de la necropsia? No, eso preliminarmente. Justamente nosotros ahora vamos a reunirnos con nuestros colegas que están allá, con el doctor Lemir, para escuchar el informe preliminar. El informe de la necrosis, seguramente en los próximos días vamos a tener. Y una vez que tengamos esos informes de parte de Criminalística, también, del trabajo realizado ayer, nosotros vamos a ir formando nuestra prueba de teoría de lo que pudo haber ocurrido acá. Bueno, se descarta que se habría utilizado en este caso un arma de fuego o arma blanca, fiscal. En ese caso, ¿van a recurrir ustedes a la prueba de luminol en la casa? Sí, es pertinente realizar nuevamente esa prueba, contrastar con la versión que dio, por más que sea contradictoria, el principal encauzado en esta investigación, y con los informes ya que nos puede arrojar la parte técnica. Es pertinente hacer ese análisis de luminol. Él no declara ante el Ministerio Público de manera oficial, pero todos estos datos que él proporciona lo hace en sede policial. Son informaciones preliminares que él brindó, porque él al comparecer ante el Ministerio Público se abstuvo a declarar. Ayer dijo que el celular estaba en una parte, pero hoy dijo que estaba en otro lugar. Asimismo, finalmente se encontró hoy acá el celular, o sea, los restos del celular. ¿Qué más encontraron en el lugar? Restos de documentos, sí. ¿Que serían pertenencias a Analia también? Es lo que él refirió de que la billetera, conjuntamente con el celular, fue arrojada en un pequeño pozo y le prendió fuego. Creo que no previamente. Sí. Ahora, doctor, con respecto a una posible arma homicida, ¿existiría o no? Una vez que tengamos el informe oficial, o más bien también el informe preliminar de la descripción de las heridas sufridas por la víctima, nosotros podemos orientar nuestra investigación de qué objeto puede haberse utilizado para la consumación del hecho. Gracias, fiscal. Ahí está el fiscal Lorenzo Lescano, quien fue asignado recientemente para poder coadyuvar en la investigación. Vamos a acercarnos ahora a la fiscal Laura Ábalos, que está dando también las últimas declaraciones aquí en el lugar. Los nuevos elementos que colectamos se vuelve a ingresar al lugar. ¿Pero no se hizo una revisión, una inspección minuciosa? Sí se hizo, sí se hizo, se hizo, claro que sí. En primer momento se hizo y después se tuvo que tomar los otros elementos, más manifestaciones, declaraciones, porque siempre se buscó una persona desaparecida, no una persona asesinada. Entonces no se descartaba nada, entonces por eso se vuelve a ingresar acá. Doctora, ¿no se había pedido la ubicación del teléfono con anterioridad? Sí, ya se pidió todo eso, ya se pudo determinar dónde estaba el celular y dónde estaba el celular de otras personas también, porque eso se contrató. ¿Pero después de que tomó intervención la policía antisecuestro recién o no? El informe sí ya estaba, pero en la pericia, el trabajo técnico de ellos, sí, posteriormente. ¿Y por qué fue el viernes? No, no fue el viernes. ¿Y el viernes? ¿Y el viernes? No, no, nosotros estamos trabajando en eso. ¿Y se acuerda con el análisis de la sala? No, yo pedí, yo pedí, yo hablé con el comandante, después pedí a mis superiores para que puedan... ¿Y por qué recién entonces el viernes 11 y no antes? No, no, en fecha exacta no esté preciso. No, pero ya está bien. En este momento, no, no, no fue este viernes, es lo que vos estás diciendo. ¿Cómo se le habría asesinado a Analia? ¿Cómo se le habría asesinado a Analia? ¿Y ahora? ¿No hizo ningún arma para el efecto? No, 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 el cuerpo no presenta ninguna herida de arma de fuego, ni arma blanca, sí un golpe en la cabeza, en el hombro. ¿Teniendo en cuenta ese aspecto, van a proceder usted a la prueba con el reactivo dentro de la casa? Sí, una vez que tengamos el reactivo, efectivamente que sí, vamos a hacer las construcciones lo más pronto posible. ¿Cómo se le habría asesinado a Analia, doctora? Hoy surgieron versiones de que ella fue en la cocina. ¿Otra vez su versión? Sí, sí, una riña, una riña entre hermanos y que fue en la cocina. ¿Y qué es la que cayó por algo? ¿Que la golpeó? Él la golpeó, la golpeó, no midió su fuerza y... ¿Con qué, doctora? ¿Con qué, doctora? Por la pared, la cabeza por la pared. Entonces, ¿la prueba del reactivo es urgente prácticamente, doctora? Sí, exactamente. ¿Nos mencionó en cuál de las paredes fue, doctora? Sí, tenemos todo ya individualizado y una pared que está al lado mismo de la cocina. ¿A quién habría dicho él que supuestamente el celular estaba impregnado por el cuerpo de ella, pero hoy cambió otra vez? Sí, hoy al analizar la necropsia, encontramos que no estaba ahí el teléfono, volvimos a conversar con él y él dijo que iba a colaborar y iba a mostrar exactamente el lugar donde fue enterrado, incinerado el celular y la billetera de ella. ¿Habría otra persona que tuvo participación en esto o solamente es el hermano? En este punto no se puede descartar absolutamente nada. ¿En alguna de sus relaciones él involucra a alguien? No, no, él solamente dice que él fue el culpable. Y haciéndose responsable, ¿no deslinda eso? No, no deslinda para nada, solamente él. ¿Qué motivación estuvo para acabar con su hermana? Nada, que tuvieron una discusión anterior, una noche anterior. ¿Por qué motivo? Y en realidad él menciona que ella discutió con el novio a alta hora de la noche, que estuvo consumiendo bebidas y que a él le molestó porque hacían mucho ruido, porque estaban discutiendo y que eso le reclamó a él, que terminara allá, que se acostara y al día siguiente continuaron con esa discusión entre hermanos y que sucedió eso. ¿Todo es el día de la desaparición, entonces? Sí, o sea, el día que él menciona que ella se retiró de la casa. ¿El 27 de noviembre? Sí, el 27. ¿Puedo pedirle a la telefónica, doctor, el cruce de llamada del teléfono? No, pero sí son las fechas exactas, pero sí, ya se había solicitado en esos primeros días, en las primeras constituciones. ¿Se han entregado hace un mes? Los resultados, sí, ya de los cruces. Hace un mes. Sí, sí. ¿Y por qué? Permiso. Hasta luego. Bueno, para que se pueda entender, Amalia Roberto, lo que le están cuestionando los colegas, la fiscal Laura Ávalo, es lo siguiente. La investigación se extendió por siete meses que duró la desaparición de Analia Rodas. Pero, ¿qué ocurrió durante los últimos días? ¿Por qué? La comitiva ayer llegó con información precisa de lo que podía haber aquí en el patio de la casa, teniendo en cuenta que hace dos semanas aproximadamente más fiscales se sumaron a la investigación, entre ellos el fiscal Lorenzo Lescano, quien convocó a los agentes del Departamento de Antisecuestros de la Policía Nacional. Allí se empezó a hacer el trabajo tecnológico. O sea, que accedieron ellos al cruce telefónico de Analia, así como al rastreo, al resultado del rastreo de su ubicación, que lo situó exactamente aquí, aquí en el punto. O sea, que allí llegaron a la conclusión de que Analia jamás abandonó su propia casa. Y es por eso que ayer, con una información más certera, llegaron hasta el sitio y le pusieron al tanto a Fernando, al hermano de Analia, sobre esta información de la ubicación del teléfono de ella. Y a él no le quedó de otra, se sintió acorralado, y es por eso que terminó confesando a las autoridades lo que hizo y dónde se encontraba el cuerpo de su hermana. Pero ayer dijo que su celular estaba impregnado por el cuerpo de Analia. Hoy cambió otra vez su versión y dijo que enterró el teléfono en otra fosa, pero muy cerca a la fosa donde fueron a encontrar los restos de Analia. Y es por eso que la comitiva regresa hasta el lugar. Se puede decir que esta conclusión se pudo haber tenido mucho antes, pero lastimosamente el trabajo que prácticamente es básico dentro de una investigación por desaparición, se hizo muy tarde y recién a los siete meses de la desaparición de Analia, se pudo saber que ella nunca salió aquí de la casa. Vamos a repasar la entrevista que le hacíamos hace instantes a su tía, Susana López, sobre la situación en la que se encuentra Fernando, las contradicciones en las que entra y que le está costando un poco poder supuestamente dar sus declaraciones porque él es fármaco dependiente y ahora está sin su medicamento. Escuchemos lo que decía la tía. Habría sucedido la muerte de Analia. Hasta ahora tengo eso confirmado. Nueva información. Todavía no, no sé eso. El abogado es el que creo que tiene una información. ¿Qué comentó él de cómo supuestamente le mató a Analia? Y creo que tiene dos versiones. La segunda versión, lo que yo he escuchado, que él dijo que cuando se levantó quiso entrar al baño y empujó la puerta al baño y que estaba cerrada ahora. Entonces él que empujó con fuerza y que supuestamente ella estaba, se quedó dormida ahí y que al empujar que llevó la cabeza por el lavado de manos. ¿Eso es lo que él le había dicho? ¿Y ahora habla de un arma? ¿De haber usado un arma? Y eso no sé porque creo que él se actuó de declarar. Eso según lo que me comentó. Información certera no sé todavía. Quizás un poquito más, en unos minutos. O sea, él se tiene declarar en la fiscalía, pero a la policía le dice otra cosa. Ayer lo que estuvo diciendo cosas. No, no sé hoy. O sea, ¿entra mucho en contradicciones, doña Susana? Según comentan, sí. A un policía le dice una cosa, después le preguntan más tarde y cambia un poquito la declaración. ¿Tiene más efectos de medicamento a estas horas? ¿Es depresivo ahora? Sí, que está consumiendo alguna medicina que es para la depresión. ¿Eso le altera un poco el estado? Y según cuando él, o sea, que cuando necesita tomarlo, que creo que cambia un poquitito su conducta, le voy a decir. ¿Pero usted no tiene mucho contacto con ellos? Yo no, porque yo crecí en el otro lado del interior y mi primo en otra parte, ¿verdad? Yo después de grande ya vine a vivir acá en Villa Lisa y sus padres ya se habían separado. Y por eso que nunca tuvimos contacto. Solo con mis primos hermanos, sí, siempre tenemos contacto, conversaciones, ¿verdad? Porque viene otra vez acá entonces la comitiva. Y creo que van a buscar algo. Susana, ¿estaba en sucesión esta casa? ¿Había un problema con la herencia materna? A que yo sepa, no, no había. Porque el padre, yo no sé si hay divorcio de por medio, si ellos se llegaron a divorciar o se separaron nomás. Eso no sé tampoco. ¿Cómo no sabes si hubo discusión previa? No, nada. ¿En los anteriores sobre quién se iba a quedar con los bienes? No, la verdad que no, nada de eso. No estoy enterada. Bueno, para la Fiscalía y la Policía de momento, Amalia Roberto Fernando Rodas, de 28 años, sigue siendo el único sospechoso e indiciado en este caso por la muerte, por el crimen de su propia hermana, que se habría dado en el interior de la vivienda familiar ubicada aquí, en el barrio Achucarro de la ciudad de San Antonio. Así que vamos a hacer un resumen. Se incautó hoy aquí del sitio lo que sería el teléfono celular de Analía, que fue clave dentro de la investigación, porque permitió a los investigadores llegar hasta acá ayer y proceder a este hallazgo, así como también los documentos. Todos estos elementos fueron incinerados y enterrados muy cerca a la fosa donde se procedió al hallazgo y los restos óseos de Analía. Volviendo nada más a los cuestionamientos que le hacían los colegas y vos, Judith, también, a la fiscal. Siempre, y van a notar si vamos sumando archivos, en el caso de Yuyu, también en lo último que teníamos con Isaura, la Fiscalía dice, no, no tenemos todavía el informe de las telefonías. Siempre la pelota está al inicio con el tema de que tardan y demás, que dilatan. Habría que ver un poco también con las telefonías si es tanto así, ¿verdad? Teniendo en cuenta que hay una prioridad que es buscar una vida en este caso, ¿verdad? Claro, claro. Yo entiendo que finalmente también habría que establecer un criterio, compelir, exigir, porque la tecnología tienen estas empresas. O sea, independientemente de que uno vaya a oficiar, tendrían que también sentir una suerte de patriotismo para este tipo de situaciones extremas, en donde pasa a ser fundamental este tipo de pericia a colexa. Bueno, en honor a la verdad, vamos a aclarar, de acuerdo a lo que nos estaba diciendo más temprano el fiscal Lescano, quien se sumó la semana pasada nomás a la investigación. Él es un coadyuvante, porque se fueron sumando más fiscales. La causa inicial estuvo a cargo de la fiscal Laura Ábalos, Cintia Torres también, ella estuvo como interina en un principio, y posteriormente Gladys González. Después, después siete meses, la semana pasada, se le suma a Lescano y Lescano convoca antisecuestro. Allí recién empieza la iniciativa del pedido a las telefonías. Por eso el resultado es reciente. Esto se podría haber obtenido mucho antes, compañeros. Porque hicieron el seguimiento al aparato celular de Analía, que dio como última ubicación su propia casa. Analía jamás salió de acá. Decía ayer yo, Roberto, y quizás a muchos les moleste, pero ella fue víctima en principio del hermano. Y ya posteriormente, ahora en cuanto a la investigación de la Fiscalía, que no funciona el sistema de investigación. No, no, acá lo que hay que decir que no es el primer caso que estamos viendo así. No, no, acá lo que hay que decir que no funciona el sistema, sino que no funciona la fiscal o el fiscal interviniente, que apareció Lorenzo Lescano con mucha experiencia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es un ABC no más eso. O sea, que cualquier suboficial de comisaría sabe que hay que pedir, y con todo el respeto se merecen los uniformados, y cómo una fiscal que se supone está especializada en la materia para dar seguimiento secuencial a este tipo de situaciones. O sea, que era, pero lo prioritario, además, de solicitarse ahí marcaba, por última vez, la tecnología permite. Otra cosa es si se le pedía a una empresa telefónica y esta no se pedía en tiempo y forma. Pero acá, acá, Colexa está explicando y precisando de que no se solicitó luego en un primer tramo, un primer tramo muy extenso. Desde que aparece Lescano, ahí recién se impulsa esta diligencia y finalmente ya todo es muy tarde. Así es, por eso les decía hace instantes, compañeros, algo básico, un procedimiento básico dentro de lo que tiene que ver con una investigación por desaparición de persona. Y dicen las fiscales, pero este era un asesinato, no podíamos saber, pero precisamente para descubrirlo es que había que descartar todas las posibilidades y recurrir a eso. Eso es lo que estaban cuestionando los colegas. Nosotros también le hacíamos la pregunta porque se extendió mucho este caso. Y esto estaba lejos, compañeros, de ser un crimen perfecto, porque el principal sospechoso, su hermano, es la única persona que la vio por última vez y él fue que dio la versión desde un principio que supuestamente abordó un automóvil negro que sería de una plataforma Uber para ir con destino a Paraguay. ¿Se corroboró o no esa información? ¿Se recurrió a imágenes de circuito cerrado en la extensión de la calle de la casa de Anelía? Son muchas preguntas en torno a la investigación. Lo cierto es que la semana pasada se accedió al resultado de la telefonía, se pudo ubicar el celular y vinieron acá ayer con la información certera, acorralaron al hermano y finalmente encontraron los restos Ozanalía al fondo de la vivienda. Este es el desenlace de lo que tiene que ver con el caso. ¿Quiénes son los fiscales naturales de la causa? Torres y Ábalos. Laura Ábalos y Gladys González. Y bueno, son las que tienen que explicar. Hay una superintendencia del Ministerio Público que pida esta instancia de los antecedentes, porque esto es gravísimo, es una omisión dolosa y finalmente ante este tipo de situación es lo que tiene que actuar el jurado en juiciamiento de magistrado y no como una suerte de garrote del estamento político, porque acá estamos hablando no de un error del sistema, sino de las personas, por más que tenga un sistema perfecto, si la persona no tiene sentido común, en este caso estas fiscales, ambas, entonces en algún estrado tienen que responder por su situación de torpeza. Y evidentemente por eso se molestan tanto ante los cuestionamientos, ahora nosotros estamos haciendo nada más que nuestro trabajo de preguntar, y ellas deberían sostener lo que dicen desde un principio, en todo caso con sus respuestas. Así es. Y por otra parte, mencionar que queda pendiente otro procedimiento de aquí en la casa, que es la prueba con el reactivo, más conocido como el luminol, teniendo en cuenta lo siguiente, el resultado de la necropsia, dice que Analia no fue asesinada con arma blanca ni con arma de fuego. La sospecha es que habría recibido un golpe, ya sea contra la pared o contra el piso. Y para poder comprobar eso, se tiene que recurrir a esto, pero no hay reactivos actualmente, es lo que nos explicaba también hace instante el fiscal Lorenzo Lescano. Así que una vez vamos a tener que esperar para poder contrastar esa versión, porque recordemos que Fernando Rodas dijo que supuestamente la mató pero de manera accidental, porque él abrió la puerta del baño, ella se cayó y se terminó golpeando la cabeza por el piso. Pero hoy cambió otra vez, dice que supuestamente se pelaron en la cocina y allí se habría dado todo. Y hay que contrastar eso, necesitamos la prueba del reactivo, pero no hay reactivo químico. Y bueno, son cuestiones tan dificultosas, así como faltan insumos en los hospitales públicos, también estamos hablando de la fiscalía, del Poder Judicial, en fin, rengueando para aclarar algo pero absolutamente gravísimo y que mantuvo en vilo a toda esta familia, a toda una comunidad con este resultado tétrico. Bueno, Colexa, gracias. Gracias, gracias, Judith. Y acá vamos rápidamente hasta la morgue, el estudio pericial al cuerpo, la necropsia. Se practica en este tramo y nuestra compañera Leila tiene dos detalles. Adelante. Gracias, Roberto Amali.